Hola, yo soy Flor Buono y este es mi primer video de YouTube Así que tengan piedad Bueno, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé nada Porque hace rato que tenía ganas de hacer esto Así que dije, bueno, listo, ya está Y lo empecé Y eso La idea de este canal de YouTube es poder compartir cosas que me gusta hacer con ustedes Y nada, eso, que si les pinta se suben al canal Y que si no les pinta, bueno, no les pinto No importa Tengo 22 años Soy estudiante de orientación familiar Soy de Argentina Soy bailarina Desde los 4 años Y me gusta perder el tiempo En este canal la idea que tengo es, no sé, compartirles las cosas que hago día a día Algo de maquillaje Esos ejercicios que hago día a día Y eso Compartir las recetas Cocino muy mal Extremadamente mal Pero... ¿Por qué no? ¿Quién sé yo? Así que eso Hoy Voy a adoptar un perrito Y eso es lo que les voy a mostrar Se va a llamar Cabo Y ya tengo todo preparado Para que me lo traigan Así que se los voy a mostrar Apenas me lo traigan Y eso Estoy extremadamente ansiosa Porque Hace como dos días que lo vengo esperando Y no me lo traen Y no me lo traen Y no me lo traen Y me muero de ganas Así que les voy a mostrar las cosas que le he hecho al perro Espera un minuto, por favor Aquí estoy Vean Este es su platito de comida Dice Cabo Cabo Su pelotita No sé si le gusta jugar a la pelota La verdad Pero Por las dudas Su collar Pero Es muy bebé Así que Supongo que le va a quedar de vestido Más o menos Pero para cuando sea un poquito más grande Y su pechera Que miren el tamaño pequeño que tiene Es muy chiquito Así que bueno Eso Estoy súper emocionada Súper ansiosa Y No puedo esperar Para que me lo traigan Estoy insoportable Miren Y muy mañoso Muy mañoso Miren esto Suelta Y se calma Y hace menos de una hora que llegó Hola Cabo Les presento a Cabo Que perro más bonito del mundo Bueno Espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Mi nuevo perrito Y nada Eso Que si les gusta Lo que Hago Lo que digo Lo que pienso Aunque todavía no me conocen mucho Se suscriban a mi canal Y Y eso Que nos vemos La próxima semana Con nuevos videos Espero que se copen Y Que podamos compartir momentos Nuevos Les dejaría por acá Mis redes sociales Pero No tengo Pero eso Suscribanse Activen la campanita Etc 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 Chau Chau No Chau Chau Gracias por ver el video